Hola que tal amigos, muy buenas tardes, soy su amiga Mindy Herrera, es un placer estar con ustedes de nuevo, ya comenzando con todo el ánimo y con todas las ganas del mundo este 2021 y nos vamos con el primer video de todo el año del planetario, así que les voy a decir el tema de hoy es densidad, hay densidad de cuerpos y hay densidad de sustancias, vamos a hablar acerca de la densidad de las sustancias. Para comprender exactamente lo que es la densidad tenemos que conocer primero que es materia, masa, sustancia y volumen. Bueno amigos, entonces comenzamos con las definiciones y la primera es la materia, la materia es todo aquello que se encuentra en el universo, completamente todo. La masa, la masa es la cantidad de materia que se encuentra en un objeto o en una sustancia y esta se mide en gramos o kilogramos. Las sustancias son líquidas y cada una de ellas está compuesta por elementos químicos y elementos naturales, eso es precisamente lo que hace que cada una tenga diferente densidad. Y por último tenemos el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o sustancia determinada y esta se representa en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque se mide sus tres dimensiones que son base, altura y profundidad. Entonces amigos, ¿qué es la densidad? Pues la densidad es la cantidad de masa que se encuentra dentro de un volumen determinado de algún cuerpo o sustancia. Para ver si nos queda un poquito más claro, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? Piensen un ratito. Pues les voy a decir, pesan lo mismo. Ojo, aquí hay dos cosas, vamos a ver, recuerden, volumen y masa. El plomo, hagamos de cuenta que aquí tenemos una bola de plomo que pesa un kilo, pero en este caso, en el caso del lado de las plumas, no vamos a tener la misma cantidad o el mismo volumen. Vamos a tener una bolsa enorme que me va a pesar lo mismo, un kilo. Volumen pequeño, volumen grande. Segundo ejemplo. Acá tengo dos bolsas. Si se dan cuenta, de la misma medida, largo, ancho. Si yo les pregunto, hagamos de cuenta que las llenamos. Uno con arroz y uno con algodón. Misma cantidad de volumen. Cerramos. ¿Cuál creen ustedes que pesa más? ¿La bolsa de arroz o la bolsa de algodón? Si dijeron arroz, están en lo correcto. Si dijeron que pesan lo mismo, déjenme decirles que ahí es donde está la magia de las densidades. Si se dan cuenta, las dos tienen el mismo volumen, pero la masa del arroz es el que pesa más que un simple algodón o que una bolsa llena de algodón. Entonces, si decimos cuál pesa más, pesa más el arroz, pero los dos tienen igual el volumen. Si se dieron cuenta, masa y volumen son cosas completamente diferentes. En el caso de la densidad, mientras más densa sea la sustancia, en este caso, va a tener más peso. Es más pesada. Mientras menos densa sea la sustancia, va a ser menos pesada. Y para eso vamos a hacer un experimento padrísimo y muy colorido como mi blusa. Por eso dije, experimento colorido, blusa colorida. Bien, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Lo que estoy haciendo es agarrar cinco sustancias que tenemos en casa. Un vaso de preferencia de vidrio para que podamos ver. Y entre estas sustancias tenemos al aceite, miel, este es alcohol. Tuve que taparlo porque recuerden que el alcohol se evapora. Agua y detergente líquido. En el caso del alcohol y el agua, tuve que utilizar gotitas de colorante vegetal para que podamos diferenciarlo en nuestro experimento. Lo que vamos a hacer es verter una a una nuestras sustancias en nuestro vaso. Comenzamos por el aceite. Recuerden, aceitito de cocina. Vienen en casa. Aceite. Nos vamos con el agua. Ok. Si se dan cuenta, comienzan a verse los colores. Esto me dice que el agua tiene más densidad porque se va para abajo. Recuerden, pesa más el agua que el aceite. Seguimos con jabón líquido. Lo que quiero es que se puedan distinguir los colores de cada una de las sustancias. Vamos a esperar que se asiente mientras seguimos vertiendo sustancias. Vamos a verter en este caso nuestra miel, miel de abeja. Dejamos. Aunque digan, no, ya se revolvió cada sustancia según su densidad, se comienza a acomodar. Y tenemos de este lado, por último, lo que es el alcohol. Hay que esperar. Vamos a ponerlo un poquito más. Y esperamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro experimento. Recuerden, con todo lo que ya comentamos anteriormente, ustedes van a saber qué sustancia de las que utilizamos es la que pesa más y así, 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 hasta llegar a la que pesa menos. Muchas gracias por habernos acompañado. Denle like, por favor, a nuestra página del Facebook del Clientario y al canal de YouTube también. Porque recuerden, trabajamos por ustedes y para ustedes y queremos que aprendan. Gracias. 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 Juntos saldremos adelante.